La gente de Nuevo León, ándale, la gente de Nuevo León, la gente de Potosí, San Luis Potosí, en Ando, San Luis Potosí, ahí en San Luis Potosí, ahí en San Luis Potosí, ahí en la Rima de los banditos para que no se nos jueguen, seguro que si quieren un saludo se me va a ir con el Congreso, que les traje la cartilla y la mano para que no me descanse un rojo, ahí en el Congreso, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!